Paz del Señor, amigos. Les deseo a todos una gran semana. El Señor nuestro Dios nos ha dado tantas razones para amarlo, para seguir con fe, gratitud en nuestro corazón, mucha esperanza de que su poder sobre nuestra vida siempre prevalecerá, manteniendonos, protegiéndonos, porque Él es un Dios que nos escucha desde los cielos altos y nos bendice con bendiciones y más bendiciones cada día, cada momento en apenas un segundo. El Señor está allí para ayudarnos en este largo camino de la vida. En la Palabra de Dios, en Salmos, en el capítulo 116, en el versículo primero, dice, Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mi súplica. Que el Señor nos escuche cuando suplicamos a lo largo de esta semana, pero no una súplica que viene solo por boca y corazón está cerrada para recibir, sino esa súplica que tú y yo sabemos que será una bendición y la deseamos con todo nuestro corazón, que pedimos que sí, que Él a concedernos, porque lo amamos. Una semana feliz para todos. Gracias. Paz. Amigo, te pido que si me puedes ayudar a mantener este programa depositando dos dólares o más en esta cuenta que está en la pantalla, gracias y Dios te devolverá el doble. Gracias. 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 Gracias.